Me muere el ganaka Me muere el ganja Me muere el ganja No sé de ti, a tu le aja de un día de mi vida Un día más 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 Yau, sí, ya está todo el día, eh, eh Un día más un día, un día más un día más Piaset me loguo, tikaonji en apuente Lojin rako uyame, aspe liru chamba kwe Baludilek liru maye pyo kwe Pyo kwe Lojin rako uyame, aspe liru chamba kwe Baludilek liru maye pyo kwe Pyo kwe Kacha niyare, dima kacha niyare Bosaungarawe, chodau ngara ye Bosaungarawe, chodau ngara ye Sojira yaka, kacha niyare, dima kacha niyare Namle, tmae to jindu pore Na shere, yoranji aije nizhi gai jiwe Dima wanji papale, wanji papale Lojin rako uyame, aspe liru chamba kwe Baludilek liru maye pyo kwe Pyo kwe Lojin rako uyame, aspe liru chamba kwe Baludilek liru maye pyo kwe Pyo kwe Kacha niyare, kacha niyare, kacha niyare, kacha niyare Bosaungarawe, chodau ngara ye Sojira yaka, kacha niyare, kacha niyare Namle, meto jindu pore Na shere, apyo raiji aide nizhi gai jiwe Dima wanji papale, wanji papale Wanji papale, wanji papale Wanji papale Wanji papale, wanji papale, wanji papale Na shere, kacha niyare, kama niyare Gai jiwa, wanji papale, wanji papale, wanji papale Amo gaiwa dhigampa lhe rogupye patwa lila ngala Dakhaga mana bakatna rilem shiva Jongwaso yisusuma shonong balabwane jilaitkasiya malikamya Amo gaiwa dhigampa lhe rogupye patwa lila ngala Dakhaga mana bakatna rilem shiva Jongwaso yisusuma shonong balabwane jilaitkasiya malikamya Dakhaga mana bakatna rilem shiva 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 Amo gaiwa dhigampa lhe rogupye patwa lila Dakhaga mana bakatna rilem shiva 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 ¡Gracias! 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 Ya, digracias! ¡Gracias! Yuanabimashu yigapwe Sueto imbizpare oka, koksayimu nyo Mapoloshwe moja, kokwenwenyo Leji isaymezinde ni minapu Dinebubaykulong ne, pangkong nele Dabongomong, chao ngu, chwe to dobi Sipli zi ma om tong ne, tot tot da chwe Yolilu le chao, bong la de mona to Hint ola de, chetan Ipiali e pioche uye kukye wale Muzik Tumini ga toji ga ho, nyo kakju kwe dow uwi Vyye zhu kui mow jmpioh, chaw teli ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!